Hola mi nena Soy una ardilla, soy una ardilla Soy una ardilla Hola mi nena Awww Bienvenidos a un nuevo video en mi canal de Youtube Para los que no me conocían, mi nombre es Andrea Rubio Y para mí es muy emocionante tenerlos a todos acá Y poder contarles un poco de mi vida, contarles un poco de mí Estaba muy perdida, tenía que decirlo, sí, estaba muy perdida No tenía tiempo, pues no, eso es una mala excusa Nunca dije, no tenía tiempo Pero tenía muchas cosas que hacer Entonces también me pasó un problema Porque yo tenía una ring light para grabar mis videos Y era mi tía, entonces para pedirse el like Hasta que compré la ring light Entonces hoy estamos estrenando ring light Y cada vez pues vamos creciendo un poquito más Vamos poniendo más cositas Para que todo se vea bonito Para que a ustedes les gusten los videos Que hago, que lo hago con mucho amor Hoy quería hablarles Y contarles Un poco de todo lo que ha pasado En mi vida Creo que ha sido una locura Todo Terminé semestre y la gente dirá Bueno, si es como es no visual Pero yo siento que sí hago Aunque es lo que a mí me gusta Pero ha sido muy pesado También tener que grabar los videos También tener que hacer muchas cosas Se ahogó ¡Coco no! Mira lo que se estaba comiendo ¡Qué asco! ¡Cococo! ¡Cuchina! Voy a contarles acerca de mis próximos planes Y bueno, nada Por eso estoy haciendo el video de hoy Estoy muy emocionada Porque ya estoy de regreso Se los prometo que ya Vamos a la fija Vamos a hacer todas las semanas Un video Porque me encanta Crecer con ustedes En el momento que ya voy Como les había dicho En quinto semestre de la universidad Y ya pues terminé este semestre ¡Cococo! 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 Después de la agencia Obviamente se abrieron muchísimas puertas Pero otras de cerrar ¿Qué pasa? Que yo estudio Y yo me quiero graduar Me quiero graduar Lo más rápido que pueda Me quiero graduar Porque es una meta personal Pero también es una meta familiar Mis papás han invertido mucho Yo estando acá en Bogotá Obviamente no me dicen muchas cosas Habrá gente que me entiende Sobre todo los venezolanos Que no nos dicen nada Para que nosotros pensemos Que ya todo está bien Y para no preocuparnos Pero yo sé que hay muchas cosas Que están mal Y que están cada vez peor Obviamente Son cosas que nosotros Nos damos cuenta Aunque ellos nos digan No, estamos súper bien Aquí jugando A mí no Obviamente cuando gané la agencia Fue como Ay, ¿a dónde te vas a ir? No, yo te veo en las pasarelas De Milán Y si no sé qué Y en la televisión Y yo también me veo en la televisión Pero siento que Todas las personas Tenemos un proceso diferente Todas las personas Tenemos diferentes facetas Diferentes objetivos Diferentes sueños Y uno de los míos Siempre ha sido Graduarme De lo que a mí me gusta Que me encanta mi carrera Me encanta lo que hago Mi universidad Es lo máximo Me encantan Las personas Con las que convivo Todos los días La nota universitaria Que la universidad También pasa volando Y que mientras en mis manos Pueda estar Modelar Estudiar Y hacer todo Yo lo voy a hacer No significa que vayas A un lado el modelaje Al contrario Siempre lo hago Es mi pasión Y me encanta Pero a veces siento Que uno tiene que sacrificar Así sea un poquito Si quieres llegar Muy muy lejos Por otra parte También quería contarles Que bueno Coco está muy bien Coco está chévere Feliz Contenta Sigo con mi novio Buenísimo Todo súper Y bueno Esas son algunas De las preguntas Que me han hecho Constantemente Y nada Quería como resolverlas Y contárselas Y respondérselas Ahí está la respuesta Eso ha sido lo que ha pasado En el último mes En el que me perdí Y quería darles la noticia De que mi mamá Llega el miércoles Porque Porque el día Sábado Me voy a operar Las buis Estoy demasiado nerviosa No saben yo Pienso todo el día En eso Porque yo soy demasiado gallina Primero que todo Les voy a contar El proceso De por qué Yo decidí Operarme Las tetas Y bueno Yo era la persona Que estaba más En contra De las operaciones Yo decía ¿Por qué las personas Se someten a algo Tan difícil Tan fuerte Tan doloroso? Yo jamás me voy a hacer Una cirugía Jamás me voy a operar Nada de mi cuerpo Y bueno Llegó la hora De que Andrea Se meta sus palabras Por donde ustedes saben Porque Me voy a operar Nunca pensé en operarme Y la verdad No es que tenga Ningún complejo Con mi cuerpo Yo soy una persona Que siempre ha sido delgada Que siempre ha sido como plana Una tabla de surf Se puede comparar A mi cuerpo No tengo ni cola No tengo ni Ni teta No es que no tenga nada Yo sí tengo un poquito Pero Son chiquitas Y el problema Es que son como caídas Parecen como un camello Tomando agua Y no me gusta la forma Entonces Mi hermana es operada Mi mamá también es operada Pero era antes Porque todo el mundo Tenía como esa moda De operarse Y ponerse unas tetotas gigantes Y a mi Eso no me gusta Yo no soy de unas tetotas gigantes Porque primero No va con mi cuerpo Me parece que si yo me pongo eso Me voy a ver muy voluptuosa Y yo no soy la persona Más alta del mundo Por lo menos En lo que yo trabajo Hay modelos Mucho más altas Que se ven mucho más delgadas Y si yo me pongo Unas tetotas Me voy a ver más Gruesa Y más Bajita Yo decía No, yo no me voy a poner eso ¿Para qué? Si yo estoy bien Lo natural Y yo en verdad Siento que lo natural Es lo más lindo del mundo Y lo sigo pensando Pero no sé Mi mente cambió Y tenía como una piedrita En el zapato Y yo decía Como Ay, ¿será que sí? ¿Será que no? Tal vez Capaz Y luego dije Tocar No es entrar Yo voy a ir donde un cirujano Voy a hablar con él Voy a contar Que yo no quiero Ni unas tetas grandes Que yo solamente quiero Como mejorar Un poquito Tú sabes Como te dirás el güey Y que se vea bonito Cuando le conté a mi mamá Que estás loca Que cómo se te ocurre Y yo, mamá Tú eres operada Pero no Pero cómo se te ocurre Que yo no estoy en Bogotá Y que yo no sé qué Y yo, mami Yo me voy a operar Yo voy a estar bien No te preocupes Yo no necesito que tú vengas Y me puse a escuchar A personas Y eso es lo peor Que pueden hacer Tip número uno Si ustedes están pensando En hacerse una operación Una mamoplastia Como se llama No se lo consulten A todo el mundo Hagan lo que ustedes sientan Que es mejor Para ustedes mismas No empiecen a pedir opiniones Porque todo el mundo Tiene una opinión diferente Y a la gente Le encanta criticar A la gente le encanta Decirte no Pero si tú estás bien Y a la gente te dice No, tú eres muy plana Pero ponte bastantes Nunca vas a escuchar Lo que tú quieres escuchar Entonces Trata de que tu opinión Sea la más importante Escucha a las personas Más cercanas a ti Tu mamá Tu hermana Tu novio Punto Tu mejor amiga Ya, no más No escuches más Porque es que todo el mundo Va a querer algo diferente Todo el mundo te va a decir Una opinión diferente Cuando le pregunté A mis amigas Que se habían operado ¿Qué tal? ¿Cómo se siente? Una te dice No, eso no duele nada Yo estuve dos semanas así Yo luego ya la tercera semana Yo hacía ejercicio Y levantaba pesas Otra No, eso duele horrible Yo no me podía mover Yo no sé qué Y yo como Yo no entiendo La gente está loca No entiendo nada No entiendo Tomé la decisión De ir donde el cirujano A ver ¿Qué me decía él? ¿Qué me recomendaba? Llego donde el cirujano Mi cirujano se llama Julio Saxo Él te dice su perspectiva O sea ¿Qué te quedaría bien para tu cuerpo? ¿Qué no te quedaría bien? Porque a veces uno quiere algo Pero capaz no es lo mejor para tu cuerpo Entonces es muy importante Primero escuchar lo que ellos te dicen Lo que él me explicó Es que hay diferentes tipos de siliconas Hay unas siliconas Que tienen diferentes texturas Que eso se ha cambiado Y ha evolucionado con el tiempo Y se ha mejorado Porque me mostró algunos casos Que ponían una silicona muy vieja Y por lo menos Si te chusa algo O te pincha algo Esa vaina se abre Y yo a mí casi me da algo Entonces yo le dije No, yo quiero una silicona Que sea súper, súper buena Que nunca se vaya a romper Él me recomendó una Que es como transparente Y se veía súper durita Ahí él tiene como todas Así puestecitas Para que tú las veas Él no me puso como El brasier Y luego La silicona adentro Como para que yo me sintiera Porque él me decía Que eso era como Un resultado Que es muy poco real O sea Que no Que no es verdadero Es un resultado Que no se acerca mucho A cómo te van a quedar Realmente Las boobies Hay diferentes tipos De circonas Él también me explicó Que para mí Él me veía Una que se llama La anatómica Pero es como una pera Como si fuera una ¿Qué estás haciendo? Como si fuera Una gota de agua Entonces yo decía Como que no Pero yo no me imagino Una boobie Como así Como una pera Como que no me gusta Entonces Yo me fui por la redonda Esas son los dos tipos La anatómica Y la redonda Yo me fui por la redonda Porque fue como que Él me dice Las latinas Siempre se acostumbran A la redonda Pero en Europa Que se ven más naturales Pero yo no sé Yo me imagino Una europea Así como Con las tetas Como una chola Y yo dije no Él te empieza a hacer Como unas rayas Te empieza a marcar acá Te empieza a decir Cuál es tu arco De qué tamaño es Cuánto mide Si te va a dejar Esto largo Si él te lo va a montar O sea Él te empieza a explicar La distancia Que cómo deben quedar Te empieza a dar Como toda la charla Te dice cuánto es El tiempo de recuperación Obviamente No es una decisión Fácil de tomar Es una decisión Muy difícil Luego fui Hablé con mi manager Porque cada cosa Que yo haga O cada cambio En mi apariencia Si me va a cortar el pelo Si me lo va a pintar Lo que sea Tiene que pasar por él Entonces Yo le dije Mira Lucho Se llama Lucho Luis Mira Lucho Es que Me pasa esto Me quiero operar Quiero Como ponerme un poquito más No No te vayas a hacer eso Que tú eres linda natural Que yo no sé qué Y sí Es cierto Pero depende De cómo lo vayas a hacer Porque yo no es que me vaya a poner Una broma gigante Me voy a poner algo Que me las pare un poquitico Que me ayude Bla 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 Y ahí le empecé a meter Como la labia a la cosa Y él me dijo Bueno Está bien Hazlo Si te va a hacer sentir bien Haztelo Pero Que sea muy natural Es que sea algo muy sencillo Que se te vea Muy estético Nosotras las mujeres Hacemos muchas trampitas Y bueno El push up Y el sostén Que te ayuda Por lo menos en el gimnasio Yo me pongo doble sostén O sea Me pongo un sostén abajo Que tenga copa Y uno arriba Que nada más me sostenga Y así yo me siento más Más poderosa ¿Me entienden? Yo siento que para mi trabajo Es algo que puede ser un plus Muy grande Obviamente Tienen que ser muy estéticas Y mire Muchas referencias Muchas referencias Que se las voy a mostrar Que son unas venezolanas Que son espectaculares Y que yo decía Yo quiero las tetas Que tiene ella Por ejemplo Paola Desideri Oriana Luchese Vea Alessandra Ambrosio Ya les voy a decir Esas son mis tres referencias favoritas Emily Ratatowski Ratakowski Ramatowski Ella me encanta Como las tiene Y me di cuenta Que también hay muchas modelos Que se operan Se ponen poquitas Taylor Swift Está operada Yo no tenía ni idea No hay que estar cambiándose La prótesis Cada 10 años Solamente hay que hacer Chequeos Porque si la prótesis Se puso bien Se colocó bien Es de una buena calidad Puede durar más Entonces es simplemente Tener un chequeo constante Que ella esté bien Que la silicona esté bien Que no tengas nada raro Y el cuidado Después Es muy importante Echarte mucha crema Por ejemplo Yo tenía un viaje Super No, me pasaron dos cosas Increíbles Yo tenía dos viajes Uno que me habían invitado Para la Riviera Maya Y yo nada Me voy a la Riviera Maya Y otro A Cartagena Esos eran mis dos viajes A la Riviera Maya México Me di cuenta Que no tengo pasaporte Tengo mi pasaporte vencido Y tengo que ir a Venezuela Para sacármelo Y eso lo sacan Después de dos meses O sea Me jodí No hay Riviera Maya Y luego yo dije No, me voy para Cartagena Pero la recuperación Es como un mes Y después de tres meses Tú no puedes tomar sol Por los morados Y no te puedes meter A la piscina Por los puntos Entonces yo dije No, yo no voy a ninguna Cartagena Yo me quedo tranquilita Entonces ya No voy a ir ni a Cartagena Ni a la Riviera Maya Hoy me sacaron Seis tubos de sangre Porque primero te hacen Unos exámenes A ver si estás En óptimas condiciones Para que te puedan operar Y yo tuve Una gripa Que yo les había mostrado En redes sociales Yo les mostré En Instagram Que me estaba muriendo De la gripa Y me tomaba Antigripales Tomé antibióticos Y fue como No, esta gripa No se me quita con nada Y yo no me podía operar así Les quería hablar también Del tamaño ¿No? Porque es que Por ejemplo Tu amiga te dice No, es que yo me puse 300 Y tú ves esas tetas gigantes Y tú dices Por Dios Son gigantes Yo me voy a poner 100 Porque es que yo no quiero Unas tetas tan grandes Pero todo depende De la grasa Que tú tengas Y como las glándulas Como Depende de como El tamaño ya De tus tetitas Porque si tú te pones Nada Tus tetitas son así Y te pones 300 Obviamente Se van a hacer así Pero como yo sé así Y me pongo 300 Se me van a ver así Es muy importante Que uno tenga el feeling Con el cirujano Yo creo que si una persona Se quiere operar Y jamás tiene un feeling Con el cirujano Siempre va a tener miedo Y nunca va a decir Si me voy a operar Voy a hacerlo Porque el cirujano Realmente nunca les dio el feeling Yo al primer cirujano que fui Me dio el feeling Y yo dije Yo me voy a operar con él Punto Se acabó Y fue el que me dio la confianza Y yo dije Yo realmente Yo me las quiero hacer con él Bueno les voy a mostrar Me puse un top Para que no vayan a decir Andrea salió en bola Esto es lo que hacemos Todas las mujeres Que no tienen nada Si es así Que fuerte Ese es el sostén Que yo utilizo Obviamente es para que me ayude ¿No? La gente piensa Que uno tiene más Pero no tiene tanto Y este es el push-up Miren esto Ven que la forma No es como redondita Sino que es como Como mirando abajo Y si tengo muy pocas Hay que tomar en cuenta Que yo también soy espaldona Y si me pongo mucho Me veo más chiquita Miren que yo tengo La espalda ancha Fuerte Entonces Bueno ya El sábado Les estaré contando Todos los detalles Y bueno Estoy nerviosa Pero espero Estén conmigo Dándome mucho apoyo Dándome mucha fuerza Estaremos viendo En el próximo video Que es en la operación Y bueno Ya aquí les voy a dejar El nombre del cirujano Para que lo vean Ella quiere decir Que me va a acompañar En todo momento De la operación Va a estar conmigo Todo momento Todo momento Todo momento Nos vemos Chao